Llegó el momento de que te enteres de la info más caliente Aquí está el Shot de Info en el Coyote The Show En Mix 107, el sonido de hoy Así mismo el Shot de Info que lo escuchas acá en el Coyote The Show en Mix 107 También en las redes sociales lo puedes ver de Mix 107 Sea Facebook, sea Instagram, así que conéctate Llegó Roxanne Así es Coyote y comienza rapidito con algo que he estado hablando toda la semana Y es del álbum de Jay Wheeler Oye, sí Pues sale este 11 de febrero, ya puso fecha Oye, dice que el 11 de febrero todo el mundo va a llorar Así que aparenta ser, ¿verdad? Por lo que escribe Jay Wheeler que viene con mucho sentimiento Así es Oye, y hoy a las 7 de la noche sale un nuevo tema que se llama After Party After Party ¿Sabes quién sale ahí, verdad? ¿Quién está? Sale Farruko Duro Sale Prince Royce Royce Mari Angelic y un artista que se llama Kevin Litter Que no sé exactamente quién es Sí, sí, hay muchos artistas de la nueva que están cogiendo fuerza Qué bueno, pero hay un corillo duro, me gusta Pero me gusta, hay que ver qué sale de ahí Sí, 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 me gusta ese concepto Oye, y ya mismo está por ahí el 10 de San Valentín ¿Verdad, Coyo? Sí, ya está al otro lado, estamos cerca Pues mira, pues aparentemente Anuel se adelantó y comenzó a regalarle un montón de cosas ahí a Yalina Más Viral ¿Como tres o cuatro cositas? Nah, yo creo que la tienda entera La tienda entera, son como 30 bolsas, 30 paquetes, ¿verdad? Como 30 paquetes, será ropa, trajes, tenis, de todo Bueno, hay, 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 exacto, hay de todo ahí, sí Así que hay, hay, hay Oye, y uno que está de cumpleaños hoy es el Big Boss Uy, el D-Y, que hoy estamos también con los himnos del reggaetón de Daddy Yankee, música nueva de él, está ¿Cuántos señores tú crees que cumple Yankee este, Roxanne? Mira, si me dejo llevar por su cara, yo diría 25 No sé Ok, por su cara 25, pero ¿cuánto piensas que tiene Yankee? No sé, como 45 Está cerca, sí 46 46, entiendo, sí, 46 La cuestión es que se ve súper bien, es la realidad, se cuida muy bien Sí, 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 la realidad es que Yankee, wow, se ve súper joven Se ve súper joven, así que muchas felicidades para él Este fue el chat de Info, aquí en Mix 107.7 Vuelvo a las dos con más información Eso es, gracias Roxanne por ponernos al día ahí con las informaciones Y hablando de Yankee, aquí está con Prince Royce Me gusta esta, ven conmigo, clase de palo Sonando en Mix 107 ¡Gracias! ¡Gracias!